En otros temas también muy importantes, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, entregó al Gobierno del Estado de Puebla su opinión sobre las condiciones geohidrológicas en la zona del socavón de Santa María Zacatepec. Entre los puntos que se destaca están los siguientes. Que la causa posible del famoso socavón es debido a un proceso natural de disolución de rocas que formaron cavernas que eventualmente pueden colapsar de forma natural. Además, el agua subterránea tiene mayor temperatura que en el resto del acuífero, lo que sugiere el ascenso de las aguas profundas hacia la parte superior. Recarga también que no hay evidencia de que la causa del socavón haya sido la sobreexplotación del acuífero, que en fechas recientes se midió la altura y profundidad del líquido y los niveles se mantienen estables o incluso arriba de otras mediciones que se han realizado, lo que indica que no existe evidencia de abatimiento de este acuífero. O sea, que como que mano del hombre no habría. Hasta el momento esto es lo que nos está diciendo el comunicado. Además, asegura que el acuífero del Valle de Puebla aún cuenta con disponibilidad. Por último, la Conagua recomendó que los estudios sobre el socavón que iniciaron diferentes dependencias tanto federales como estatales deben enfocarse principalmente en el análisis geológico y tectónico más profundo de la zona. Pero el gobierno estatal no coincide con este diagnóstico que le acabo de presentar y que dio a conocer la Comisión Nacional del Agua, que descarta que el origen del socavón esté relacionado con la explotación de los mantos acuíferos de la zona. Las autoridades del Estado están argumentando que esta determinación de Conagua no está sustentada en investigaciones a fondo, ya que aseguran que el personal de esta comisión únicamente ha realizado inspecciones de manera, digamos, muy superficial. En conclusión, pues todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Tenemos que esperar los peritajes y los dictámenes que van a hacer otras instituciones. Entre ellas, de la que más se espera es la de los ingenieros del Instituto Politécnico Nacional, que todavía faltan algunos días para conocer el resultado de sus investigaciones. Gracias.